a través de las cuales solicitan permiso para ausentarse, juramentar y o incorporar a las diputadas y los diputados suplentes que se detallan en lista anexa. Acto continuo, el presidente concedió el derecho de palabra al diputado Pedro Carreño para un punto de información relacionado a la creación del Plan de Justicia Social Revolucionaria Carabobo 200, el cual se abocará a las denuncias recibidas en la Comisión Permanente de Política Interior sobre el exorbitante número de privados de libertad con retardo procesal. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra a la diputada Iris Varela, quien señaló el trabajo conjunto entre la Comisión Permanente de Política Interior, la Defensa Pública y el Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. En cuanto al retardo procesal con el objeto de lograr seriedad, como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes correspondientes. Posteriormente, el presidente pidió dar lectura a la... Un segundo, subsecretaria. Hermanas diputadas, hermanos diputados, estamos en la semana bicentenaria. ¿Podemos hacer silencio en la semana bicentenaria para poder leer y que nuestra honorable subsecretaria, que es una profesional competente, decente y compañera de ustedes, y a ustedes no le prestan absolutamente ninguna atención, en la semana bicentenaria de Carabobo? Gracias. Adelante. Posteriormente, el presidente pidió dar lectura a la propuesta del orden del día, la cual, una vez leída, resultó aprobada por unanimidad. Punto número uno del orden del día. Presentación a cargo del diputado Hermán Escarra Malavé, presidente de la Comisión Ordinaria para la Investigación, Verificación y Difusión del Índice Legislativo Vigente de la República Bolivariana de Venezuela y bautizo del Libro Índice Constitucional de Venezuela. El presidente concedió el derecho de palabra al diputado Hermán Escarra Malavé, quien magistralmente resumió el Índice Constitucional de Venezuela. Seguidamente, el presidente resaltó el trabajo que viene realizando la Comisión Ordinaria en el Compendio y Revisión de las Leyes, Reglamentos y Constituciones, ordenando la publicación y difusión del discurso del diputado y la impresión de los dos tomos presentados. Punto número dos del orden del día. Segunda discusión del proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Recreación. En este punto, intervinieron los diputados Miguel Salazar, Jorge Rodríguez y José Gregorio Correa. Seguidamente, el presidente ordenó a la secretaria dar lectura al proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Recreación, artículo por artículo, quedando aprobada por unanimidad. En consecuencia, el presidente declaró sancionada la ley y ordenó a la secretaría remitirla al Poder Ejecutivo a fin de su promulgación. Punto número tres del orden del día. Proyecto de acuerdo del día del ROC Nacional. El presidente concedió el derecho de palabra a los diputados Alia Alejandro I, quien presentó y dio lectura al proyecto de acuerdo. Vicente Bruno Gallo y Arle Herrera. El presidente sometió a votación el acuerdo, resultando aprobado por unanimidad. Seguidamente, el presidente concedió el derecho de palabra al ciudadano Paul Gilman, quien agradeció a la Asamblea Nacional y distintas personalidades por el apoyo ofrecido a la declaración formal del día del ROC Nacional, así como las gestiones realizadas para el fortalecimiento del movimiento rockero en Venezuela. Acto continuo, el presidente designó una comisión integrada por las diputadas y los diputados Pedro Carreño, Iris Varela, Deciré Santos Amaral, Rosa León, Jesús Faría, Mario Silva, José Gregorio Correa y Bruno Gallo, para atender un grupo de ciudadanos que se encontraban a las afueras del Palacio Federal Legislativo, y señaló que agotado los puntos del orden del día, se levanta la sesión ordinaria. Es todo, ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados, la aprobación del acta correspondiente a la sesión del día jueves 10 de junio, hacerlo con la señal de costumbre, queda aprobada el acta de la sesión ordinaria del 10 de junio de 2021. Antes de que proceda, ciudadana secretaria, a la lectura de la cuenta, quiero informar a este honorable cuerpo que se encuentra un grupo de parlamentarios de Europa y de este continente, acompañando al Congreso de los Pueblos y acompañando al pueblo de Venezuela en esta Semana Bicentenario de Carabobo. Yo quisiera designar una comisión conformada por los diputados Ángel Rodríguez, José Gregorio Vielma Mora y Diva Guzmán, para que se sirvan buscar a nuestras hermanas y hermanos diputados y diputadas para que ingresen a este recinto. Ciudadana secretaria, sirve de dar lectura a la cuenta. Cuenta número uno. Comunicación suscrita por el ciudadano Carlos Alvarado González, ministro del Poder Popular para la Salud, mediante la cual envía informe de las dificultades para la compra de medicamentos presentados a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de la ONU, Plan Nacional de Vacunación Masiva contra la COVID-19 y reporte de vacunas que han llegado al país. Esto, señora presidenta. Vamos a remitir esta comunicación a la Comisión Especial de Seguimiento que nombró esta Asamblea Nacional para el tema de requerir celeridad a los organismos internacionales en el proceso de adquisición de vacunas contra el SARS-CoV-19 para la vacunación del pueblo de Venezuela. Y yo quisiera que esa Comisión Especial, en la próxima sesión ordinaria, rindiera informe del trabajo realizado hasta ahora. Siguiente punto. Punto número dos de la cuenta. Comunicación suscrita por la diputada Asia Villegas Polhac, presidenta de la Comisión Permanente de Familias, la Libertad de Religión y Cultos, mediante la cual solicita a la Junta Directiva el plazo de 30 días para presentar el informe de segunda discusión de los siguientes proyectos de ley. Ley orgánica para la protección integral de las adultas y los adultos mayores, ley de sistema de cuidados de vida humana, reforma de la ley para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad, y el proyecto de reforma de la ley de promoción y protección de la lactancia materna. Estado, señor presidente. Correcto. Se conciende entonces un plazo de 30 días a la comisión correspondiente para la presentación en segunda discusión de la ley orgánica para la protección integral de las adultas y los adultos mayores, la ley del sistema de cuidados de la vida humana, y la reforma de la ley para la protección de las familias, la maternidad y la paternidad, y el proyecto de reforma de ley de promoción y protección de la lactancia materna. Siguiente punto de la cuenta, secretaria. Punto número 3. Comunicación suscrita por los diputados José Gregorio Noriega, presidente de la Junta Directiva de Acción Democrática, Voluntad Popular, Activistas BPA, y el diputado nacional Eleazar José Armas, de Voluntad Popular, Activistas BPA, mediante la cual notifican la designación del diputado Luis Manuel Ibarra Fernández como jefe de fracción parlamentaria de Voluntad Popular, Activistas. Esto, señor presidente. En cuenta, secretaria. Siguiente punto de la cuenta. Punto número 4. Comunicaciones recibidas de las comisiones permanentes, mediante la cual remiten informes completos de gestión correspondiente a los meses de enero a mayo 2021. Comisión permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. 2. Comisión permanente de Contraloría. 3. Comisión permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional. 4. Comisión permanente del Poder Popular y Comunicación. 5. Comisión permanente de Desarrollo Social Integral. 6. Comisión permanente de Energía y Petróleo. 7. Comisión permanente de Desarrollo de las Comunas. 8. Comisión permanente de Política Interior. Esto es el punto ciudadano, presidente. En cuenta, ciudadana secretaria. Siguiente punto de la cuenta. No hay más puntos de la cuenta, presidente. Muy bien. Vamos a abrir un periodo para derecho de palabra. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Ricardo Sánchez. Un segundo, Ricardo. Queremos informar a las honorables diputadas y a los honorables diputados y al pueblo de Venezuela que se encuentra entrando en este recinto parlamentarias y parlamentarios invitados del mundo entero que están con nosotros aquí. En esta semana de celebración y de gloria patria en que conmemoramos 200 años de la campaña definitiva que trajo la libertad a esta tierra para siempre. Saludamos especialmente a nuestro hermano, el diputado Tomás Lerner del Frente de Todas y Todos de la República Argentina. A la señora Eva Luz Humerez, senadora del Movimiento del Socialismo del Estado Plurinacional de Bolivia. A la señora Nidia Díaz del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de la República de El Salvador. A la señora Blanca Flor América Bonilla Bonilla, diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de la República de El Salvador. Al señor Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, diputado del Partido Frente Amplio de la República Dominicana. Al señor José Manuel Manu Pineda, miembro del Parlamento Europeo y miembro del Partido Comunista de España, del Grupo Confederal de la Izquierda Unida Europea. Un gran abrazo a todas y a todos ustedes. Y esta casa, liberada de manera definitiva y para siempre, hace 200 años, hoy la víspera, les da la más cordial bienvenida y les dice que es su casa también para siempre. Dale, Ricardo, dispara. Gracias, Presidente. Un saludo a nuestra Junta Directiva, a nuestros colegas parlamentarios, a los invitados especiales que nos visitan de los pueblos del mundo. Señor Presidente, en virtud de los informes que acaban de llegar del Ministro Carlos Alvarado, que merece una justa revisión por parte de la Comisión Especial que adelanta eligenciar ante los organismos internacionales la liberación de las patentes, tratamientos, insumos contra la COVID-19, solicitamos muy respetuosamente a la Junta Directiva una extensión, una prórroga por 15 días más de manera tal de abordar en unas mejores condiciones el desarrollo de la tarea y cumplir con el mandato que nos ha dado la plenaria. Es todo, señor Presidente. Muy bien, diputado. Se conceden entonces 15 días de prórroga para la presentación del informe de la Comisión Especial para el Seguimiento de la Adquisición de Vacunas contra el SARS-CoV-19. ¿Algún diputado o diputada que quiera tener alguna moción de información? Adelante, diputado Rubén Lima. Buenas tardes, Junta Directiva, colegas diputados y diputadas de esta Asamblea Nacional, colegas diputados invitados que están con nosotros en el día de hoy. Quiero informar a la plenaria lo siguiente. Cumpliendo con lo que establece el artículo 17 y 103 de nuestro reglamento de Interior y Debate, hemos dejado en Secretaría el proyecto de ley de ciudades inteligentes, sostenibles y resilientes para que, cumpliendo con el debido proceso, podamos abrir la discusión en el momento debido a través de una urgencia parlamentaria. ¿Cuál es el objetivo nuestro que perseguimos nosotros con la introducción de esta ley de ciudades inteligentes? Perseguimos o tenemos como reto que podamos disminuir de manera importante la pobreza de nuestro país, utilizando como ruta los objetivos que estableció la ONU de Desarrollo Sostenible y de la nueva Agencia Urbana 2030. Ambos compromisos suscritos por el gobierno venezolano, uno en el 2015 en París y otro en el 2016 y otro en el 2016 en Ecuador. ¿Para qué? Para que desarrollemos o busquemos un nuevo modelo económico local de desarrollo inteligente, sostenible, que use la tecnología de punta que hoy tiene el mundo para que nos ayude a resolver los graves problemas que tienen hoy nuestras ciudades. Así que, ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, dejo en Secretaría para consideración este anteproyecto de ley que nos va a ayudar a los venezolanos a resolver buena parte de los problemas que tienen nuestras ciudades en el marco del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, diputado. Por favor, sirve así entonces, ciudadana secretaria, consignar para la cuenta de la próxima sesión ordinaria a los efectos de canalizar ese proyecto de ley presentado por el diputado Rubén Limas. No habiendo ninguna otra diputada o diputado que soliciten el derecho a la palabra, el diputado E. Arle Herrera. No, yo no lloro del rock. Ah. Buenas tardes, ciudadano presidente, colegas, diputados, invitados. Es para hacerles una invitación más bien. Mañana la Comisión Permanente de Cultura y Recreación y el Movimiento Nacional del Teatro César Rengifo vamos a presentar después de la sesión la obra El Sol de Venezuela nace en el exequivo. Es una obra de teatro que vamos a presentar en el patio del Palacio con los niños, niñas y jóvenes del Movimiento Nacional de Teatro César Rengifo con la dirección del maestro Pedro Lander la producción de Carolina Sestari y contexto de quien les habla. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Y en qué momento de manera imperceptible el primer actor Pedro Lander pasó de ser galán a maestro cuestiones del tiempo que pasa. Felicitaciones. Es una bella obra. Están todas y todos invitados. Ahora sí, se cierra el debate se cierran los puntos de información ciudadana secretaria sírvase la lectura de la propuesta de orden del día. punto número uno de la propuesta del orden del día propuesta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de convocar a una sesión solemne el día veintitrés de junio con motivo de cumplirse el próximo veinticuatro de junio los doscientos años de la batalla de Carabobo. Punto número dos proyecto de acuerdo de salutación a los parlamentos del mundo que nos visitan en el Congreso de los Pueblos en el marco de los doscientos años de la batalla de Carabobo. Punto número tres proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse los cincuenta y cinco años del salto a la inmortalidad del revolucionario Fabricio Ojeda. Punto número cuatro segunda discusión del proyecto de ley orgánica de ciudades comunales. Esto del orden del día ciudadano presidente. En consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados la aprobación del orden del día sirvense manifestarlo de la manera acostumbrada queda aprobado el orden del día de la sesión ordinaria de hoy. Primer punto del orden del día ciudadana secretaria. Punto número uno propuesta de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de convocar a una sesión solemne el día veintitrés de uno con motivo de cumplirse el próximo veinticuatro de junio los doscientos años de la batalla de Carabobo. Esto ciudadano presidente. Voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Luis Eduardo Martínez. presidente, vicepresidente, diputadas, diputados, secretaria, subsecretaria, senadores, senadoras, diputados, diputadas que nos visitan en Venezuela bienvenido cordialmente bienvenidos en nombre de los diputados y las diputadas ya lo hicieron la totalidad pero también queremos reafirmar de la oposición democrática venezolana. A este el parlamento venezolano asamblea nacional electa legítimamente en diciembre de 2020 y que ejerce a plenitud en función del pueblo de Venezuela sus responsabilidades. Venezolanos orgullosos que somos la oposición democrática se suma entusiasta a la conmemoración del bicentenario de la batalla de Carabobo. En palabras del libertador Carabobo marcó el nacimiento político de la república. Carabobo según Eduardo Blanco cito duró lo que el relámpago puede decirse afirmó que para todos fue un deslumbramiento un relámpago que parafraseando Agustín Codazzi fue y será como el del catatumbo relámpago continuado que surgió desde el principio de nuestra existencia en el coraje y sacrificio de los pueblos originarios de Guaicaipuro es cierto pero también queridas diputadas de Urimare Urquía Apacuana y Anasoli mujeres valientes que supieron a la par de sus hombres enfrentarse al conquistador de los que arrancados de los suyos en galeras encontraron en Quilombos y Palenque la posibilidad de paladear su libertad en los alzados de Buria y muchos años después en Coro con José Leonardo pero también con José Caridad González en el levantamiento de Andresote y de los rebeldes de Panakire un 19 de abril este de 1749 que tomaron Caracas al son de tambores de guerra para oponerse a la expoliación de nuestras riquezas por parte de la compañía huipoescuana con Wally España acompañados de numerosos grupos de mulatos en la Guaira en lo que era una verdadera revolución en la casi desconocida y frustrada sublevación de Francisco Javier Pirela y el negro José Francisco Suárez que con milicianos planeaban cito en vestir la ciudad de Maracaibo saquearla matar a los blancos y ricos y establecer la república fin de la cita un relámpago continuado que lo fue con Miranda en Ocumare de la Costa y la Vela del Coro y que brilló con mayor fuerza el 19 de abril y el 5 de julio en la campaña admirable y en la guerra muerte en la victoria de los jóvenes seminaristas y en el San Mateo del sacrificio de Ricauter en las victorias de Vigirima y Alguncal en la siempre invista Maturín y en las dolorosas jornadas de la puerta en las queceras del medio y en la batalla de los alacranes que en el Chaparro aplantaron a la fuerza realista un relámpago continuado que lo fue de militares y vaya en esta ocasión un mensaje lleno de admiración a nuestro ejército pero que también de civiles como los que echaron a Emparan un jueves santo los que suscribieron el acta de la independencia iguales en el recuerdo que los once generales en jefe que alcanzaron su grado en el fragor del combate un deslumbramiento el de Carabobo con Bolívar a la cabeza con Plaza y Sedeño caído los dos momentos después de Pedro Cabejo el negro primero con José Antonio Paez a la vanguardia un relámpago continuado que nos deslumbró ayer y nos deslumbra hoy pero que debe inspirarnos para que por siempre Venezuela sea calcando el acta que finalmente suscribieron los padres fundadores en el entonces Palacio Federal el 7 de julio de 1811 cito Estado libre soberano e independiente absuelto de toda su misión y dependencia extranjera y que como tal Estado libre e independiente tiene pleno poder para darse la forma de gobierno que sea conforme a la voluntad general de su pueblo que viva Venezuela que viva Carabobo ya a esta hora de hace 200 años estaba echada la suerte de nuestra determinación infinita de ser libres en lo que en los textos escolares se señala como la batalla de Carabobo que no fue tal sino una campaña la campaña de Carabobo la campaña definitiva la campaña del encuentro inmortal de nuestras tropas occidentales dirigidas por Rafael Urdaneta el más leal de nuestras tropas orientales comandados por el bravío Bermúdez de nuestras tropas de los llanos y esos centauros que generaron el terror a experimentadas tropas imperiales españolas dirigidas por José Antonio Páez a esta hora cuando ya desde el mismo mes de enero se habían iniciado hostilidades en occidente en oriente y desde el sur ya venía el momento de la batalla definitiva y pienso ahora que como siempre supongo que en el mundo entero pero como conocemos es la realidad de Venezuela Venezuela y sus ritmos circulares sus tiempos históricos circulares que tristeza hubiera embargado nuestras almas si hubiéramos llegado a este bicentenario de la libertad cargados de cadenas que tristeza hubiera embargado el alma de nuestros futuros de nuestras niñas de nuestros niños de nuestros hijos e hijas y nietos y nietas si el plan concebido para acabar con la república en el año 2019 hubiera tenido algún viso de éxito y yo creo que aun cuando la historia es el relato materialista de eventos y de hechos hay un elemento y que me perdone Carlos Mars hay un elemento de espiritualidad que levanta los eventos y los sucesos históricos y me atrevo a decir que la resistencia de este pueblo de Venezuela en enero de 2019 la resistencia con la que estuvimos allá en los puentes en nuestra frontera occidental para impedir la incursión de tropas mercenarias aupadas por el gobierno fascista de Colombia contra Venezuela el espíritu de nuestras soldadas y nuestros soldados que soterradamente estaban allí protegiendo la tierra sagrada de Bolívar de Sucre de Sedeño de Bermúdez de Urdaneta la fuerza con que el pueblo de Caracas se fue a las calles el 23 de febrero de 2019 la interesa del gobierno del presidente Maduro la valentía la sagacidad la tenacidad todo eso que significó la resistencia contra el más brutal imperio que haya conocido en la historia de la humanidad y contra uno de los presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica más caracterizado por su afán criminal por su sed de sangre por su ánimo absolutamente imperialista dijeron en esos días del 2019 y del 2020 pero sobre todo en el año 2019 cuando pensaban que ya la tarea estaba hecha dijeron hay que resucitar la doctrina Monroe lo dijo John Bolton asesor de seguridad de Donald Trump la doctrina Monroe que era América para los americanos traducido del inglés quiere decir los países de América esclavos de los gobiernos y los oligarcas de los Estados Unidos de Norteamérica y frente a ese descaro en que señalaron que había que reeditar la doctrina Monroe en el continente americano apareció un pequeño país un pueblo pacífico un pueblo que puede apreciarse de ser de los pocos pueblos del mundo que la única vez que salió de sus fronteras no lo hizo para yugular a otros pueblos la única vez que tropas venezolanas recorrieron el continente americano fue para darle la libertad y la independencia a los países de Sudamérica hay pueblos que pueden vanagloriarse de haber conquistado el mundo hay líderes históricos que son ensalzados porque conquistaron el Asia o las Europas de aquel tiempo o incursionaron a ultramar para la conquista y el pillaje hay personas que le rinden homenaje a ese tipo de ídolos y de héroes la única vez que nuestros libertadores salieron de la frontera de esta capitanía general de esta provincia de Venezuela lo hicieron para liberar cinco naciones para nacer como dijo el poeta Pablo Neruda sobre el libertador que nacía en repúblicas de sus manos ahí está nuestra hermana nuestra pequeña hermana el estado plurinacional de Bolivia y a esta hora estaban ya todas las cartas echadas y estaba ya todo el apresto suficiente para expulsar de manera definitiva a los españoles de esta tierra o a los imperialistas españoles de esta tierra a esta hora se había encontrado ya la gaita maracucha en San Carlos con el golpe tocuyano con los tambores que retumbarían el día de San Juan 24 de junio de hace 200 años con los cantos orientales con los polos y aunque todavía no se utilizaba el arpa para la música llanera ahí estaba el 4 para la música de nuestros llaneros de nuestros bravíos de nuestros centauros a esta hora ya se había encontrado toda la patria y toda la sangre de la patria estaba lista para ser ofrendado en el campo inmortal de Carabobo un día como mañana hace 200 años estaba nuestro libertador en Tinaquillo donde concentró las tropas y allí con todo la visión de lo histórico y del futuro y de los siglos por venir Bolívar conminó a su pueblo en armas para la victoria y en esa hora definitiva de la tarde noche del 23 de junio de 1821 Bolívar adivinando ya anticipando el resultado les dijo a su tropa inmortal mañana seréis invictos en Carabobo y es por eso por el por la profunda emoción que significa que estamos en la semana en la que podemos decir el mayor homenaje que podíamos rendir a la sangre derramada en el campo inmortal de Carabobo ya este pueblo se lo ha dado al libertador Simón Bolívar a Bermúdez a Sedeño a Farriar al negro primero a Juan José Rondón el mayor homenaje es que este pueblo de Venezuela del año 2021 llega a la semana bicentenario absolutamente libre absolutamente independiente soberano en paz logramos y las manos en ese timón que sorteó la guerra la invasión los intentos de asesinato los intentos de que la violencia se desbordara los intentos de incursiones mercenarias contra Venezuela el timonel de ese barco hacia la paz y hacia el futuro son las manos encallecidas de un obrero de un conductor de autobuses que era denostados por los que estudiaron en Harvard y los que estudiaron en la Universidad de Washington y los que estudiaron en Columbia y decían pero como nos vamos a tumbar nosotros a esa cuerda de zarrapastrosos desconocedores absolutos de la historia porque fueron justamente unos descalzos y zarrapastrosos los que hicieron morder el polvo de la derrota a las más selectas tropas de zarrapastrosos quienes cruzaron el páramo de Pizba fueron esos zarrapastrosos quienes triunfaron en Ayacucho en Junín en Pichincha para traer la libertad al Perú al Ecuador a Colombia a Panamá y el nacimiento de una nueva nación el Estado Plurinacional de Bolivia así que esos graduandos de Harvard University de la escuela John Kennedy de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Washington podría leerse algún folletico sobre quienes fueron los que defendieron la independencia y la república el 24 de junio de 1821 así que solamente al darle las gracias a ustedes diputadas y diputados compañeros de lucha darle las gracias por lo que lo hemos visto cada día de estos años de combate defendiendo la patria defendiendo la vida y defendiendo la paz queremos darle las gracias también a cada mujer de este pueblo de Venezuela a cada hombre de este pueblo de Venezuela a cada mujer que sortea día a día el bloqueo a cada hombre que con sus manos de trabajador incansable han logrado sostener lo que para muchos resulta asombroso como pudieron se preguntan ahorita en los círculos allá en Washington ya están esas cosas que ellos tienen que se llaman ONG y USAI y cosas así que no son otra cosa que fachadas de la Agencia Central de Inteligencia están estudiando qué fue lo que pasó en qué fallaron qué fue lo que no les funcionó para lograr acabar con este proyecto maravilloso que es la revolución bolivariana en Venezuela lo que les falló con lo que no contaron es con lo mismo que no contaba el batallón Valensei de las tropas del Rey la víspera del 24 de junio de 1821 lo que les falló lo que no metieron en sus computadoras son cosas que no se pueden apreciar de manera numérica es que nosotros preferimos ser libres que esclavos ser libres o morir vencer o morir nosotros preferimos la libertad a estar de rodillas nosotros preferimos que nuestros hijos nazcan y crezcan libres que nuestros nietos nazcan y crezcan libres y que los hijos de los hijos de nuestros hijos sean por siempre libres e independientes para siempre en consecuencia esta asamblea nacional convoca a una sesión especial de conmemoración de la campaña de Carabobo de los 200 años de Carabobo para ir con los huesos de nuestros líderes a cantarle a la libertad cuantas veces soñó Hugo Chávez con este momento cuantas veces soñó Aristóbulo con este momento cuantas veces Darío soñó con este día y esta hora cuantas veces soñó Eliezer Otaiza ponerse su uniforme el día de Carabobo en los 200 años a ellos con ellos vamos con nuestros héroes con los huesos esparcidos de quienes cayeron por la libertad en la década del 60 y vamos mañana para rendirle homenaje a este pueblo que defendió con su vida la libertad y la defenderá para siempre a hacer una sesión especial y hemos invitado a un mayor general patriota a un formador de las nuevas generaciones de las militares y los militares venezolanas a un hombre que además ha asumido el bicentenario desde la comisión presidencial para la conmemoración del bicentenario de Carabobo como una empresa propia personal vital es el secretario de la comisión de celebración del bicentenario del bicentenario de Carabobo y es nuestro hermano el mayor general Félix Osorio quien mañana dará el discurso de orden siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria punto número 2 del orden del día proyecto de acuerdo de salutación a los parlamentos del mundo ya va diputada tengo que votar que me emocioné las diputadas y diputados que estén de acuerdo con aprobar la sesión solemne el día 23 de junio a las 4 de la tarde de mañana se servirán manifestarlo de la manera acostumbrada aprobado se convoca una sesión especial para mañana miércoles 23 de junio de 2021 ahora sí querida secretaria segundo punto del orden del día segundo punto proyecto de acuerdo de salutación a los parlamentos del mundo que nos visitan en el congreso de los pueblos en el marco de los 200 años de la batalla de Carabobo es todo el punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Julio Chávez solicitar a la tribuna de oradores se le concede buenas tardes compañero presidente junta directiva colegas parlamentarios parlamentarias pueblo de Venezuela el día de hoy esta sesión plenaria de la asamblea nacional recibe de manera entusiasta de manera emocionada la visita de compañeros y compañeras parlamentarias y parlamentarios de diferentes países del mundo que a partir de la realización en nuestro país del congreso bicentenario de los pueblos del mundo hoy y estos días conmemorando el bicentenario de la campaña de Carabobo han superado las dificultades el sabotaje los diferentes problemas la pandemia del COVID-19 para surcar mares venir de muy lejos a expresar la solidaridad y el acompañamiento al pueblo de Venezuela pero compañero presidente colegas parlamentarios parlamentarias esta visita de todos ustedes al parlamento el día de hoy viene de alguna manera a reivindicar este importante poder nacional porque yo recuerdo que precisamente el 26 de noviembre del 2019 cuando era presidida esta asamblea nacional por la extrema derecha venezolana vinieron parlamentarios españoles argentinos de la extrema derecha a irrespetar este parlamento a amenazarnos inclusive a los 54 parlamentarios del bloque de la patria que si ellos no estaban de acuerdo con sus posturas injerencistas a cada uno de nosotros nos iban a sancionar y nos tocó fijar posición digna desde la doctrina bolivariana desde las enseñanzas de Hugo Chávez para que esos parlamentarios del partido popular español se fueran con sus insultos y con sus bravuconadas a otro lado porque aquí había una revolución había un bloque de la patria con dignidad que levantaba las banderas antiimperialistas y exigía respeto al derecho internacional al principio de autodeterminación y a los poderes públicos venezolanos desde aquí se fraguaron hermanos parlamentarios parlamentarias toda suerte de atrocidades aquí aprobaron un estatuto de transición aquí aprobaron comunicaciones para exigir bloqueo y la aplicación de medidas unilaterales y coercitivas contra el pueblo venezolano aquí ellos impidieron que se aprobaran recursos para atender el sistema eléctrico nacional por eso es que nosotros luego que el pueblo venezolano de manera libre soberana recupera la asamblea nacional esta visita de ustedes acá junto con esta junta directiva y este nuevo parlamento plural reivindica con creces lo que ha sido la lucha de resistencia del heroico pueblo venezolano por eso ese congreso bicentenario de los pueblos del mundo que es una continuación de lo que se ha convocado en venezuela a partir de la edición 25 del foro de sao paulo los encuentros sectoriales internacionales el avance que hemos logrado para articular para cohesionar para unificar los movimientos sociales las organizaciones de base los partidos políticos en el mundo eso realmente a propósito del bicentenario nos llena de mucho compromiso pero también de mucha esperanza de que ni la pandemia del covid-19 ni esta crisis estructural y sistémica del capitalismo va a impedir que se imponga la fuerza emancipadora de los pueblos que en américa latina hoy están derrotando el sistema neoliberal como es lo que ha venido ocurriendo en los países de américa latina y que nos han dicho estos compañeros que vienen del mundo colegas parlamentarios y parlamentarios pueblos de venezuela que se ven reflejados que sienten admiración por la capacidad de resistencia de resiliencia del pueblo venezolano que en efecto se ha mantenido firme de pie en favor de la construcción del proyecto histórico del socialismo en la patria de Bolívar y Chávez por eso este parlamento el bloque de la patria y estoy convencido la mayoría de parlamentarios y parlamentarias saluda la presencia de ustedes y nos comprometemos a trabajar en todas esas instancias de articulación de unidad para que en cada país se deba respetar y acatar lo que establecen las constituciones para que en efecto haya instancias donde podamos promover los grupos parlamentarios de amistad con Venezuela con el mundo y que en efecto logremos también que se respete el principio de la autodeterminación y el derecho internacional de modo compañeros presidente colegas parlamentarios hoy cuando estamos conmemorando reivindicando los doscientos años de la campaña de Carabobo que le dio la independencia a la patria pero que inició la campaña del sur la campaña que se planteó nada más y nada menos como se lo recordamos a esos parlamentarios que vinieron acá del partido popular les decíamos que hace doscientos años se había expulsado de tierras americanas el último reducto de coloniaje que quedaba en estas tierras y que seguro como lo había expresado el padre libertador en la oportunidad ese pueblo que había quedado de pie seguramente estaba deseoso y ansioso de correr la misma suerte para defender la libertad y sobre todo para rechazar la agresión en aquel tiempo de la España colonial pero hoy en día decimos nosotros aquí está el pueblo de Bolívar y Chávez de pie firme con esta asamblea nacional con la unión cívico-militar y la doctrina bolivariana como elemento central del programa desarrollar aquí estamos los hijos de Bolívar y Chávez resueltos a seguir siendo libres e independientes de cualquier amenaza de cualquier agresión independientemente de la nacionalidad del imperio porque y aprovecho presidente para denunciar como lo ha hecho el ministro de la defensa del poder popular el compañero general en jefe Vladimir Padrino López quien ha denunciado la presencia del jefe del comando sur de los Estados Unidos de Norteamérica el señor Craig Faller en Puerto Carreño en la frontera con Venezuela pero como bien lo decía nuestro ministro de la defensa no es casual que en estos tiempos donde hay un revuelo un renacer de la esperanza en América Latina hagan presencia para intimidar para propiciar un enfrentamiento entre hermanos entre pueblos hermanos y bolivarianos por eso también creemos nosotros que en este congreso bicentenario de los pueblos dentro de cuatro años cinco años en el dos mil veintiséis vamos a conmemorar el bicentenario también del congreso anfitriónico de Panamá porque fue la concreción que el padre Bolívar hacía en función de enfrentar la santa alianza esa alianza de los imperios de la época contra los pueblos que en América Latina o en la América Meridional se levantaban contra la corona nosotros creemos entonces que el espíritu del congreso anfitriónico debe reivindicarse para que logremos en América Latina con el apoyo y el acompañamiento de ustedes el avance el cambio de la correlación de fuerzas y que en esos pueblos en esos países comience a renacer la esperanza de un mundo mejor posible que será desde la perspectiva de la doctrina bolivariana que confronte ideológicamente a la doctrina hegemónica de Monroe y que hoy está en plena decadencia yo finalizo hermanos y hermanas a propósito de esta ilustre visita de todos ustedes a quien se le agradecemos pero que también en el marco del bicentenario queremos decir con el padre bolívar esta frase que seguramente va a marcar los tiempos por venir como lo hizo hace doscientos años decía el padre bolívar por fortuna se ha visto con frecuencia a un puñado de hombres libres vencer a imperios poderosos que viva la patria que viva la patria grande compañero presidente para leer por secretaría el proyecto de acuerdo gracias querido diputado adelante secretaria puede leer por favor el proyecto de acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de venezuela acuerdo de salutación a los parlamentos del mundo que nos visitan en el congreso de los pueblos en el marco de los doscientos años de la batalla de carabobo considerando que con motivo de la conmemoración del bicentenario de la batalla de carabobo que selló nuestra independencia y libertad como nación se celebra en la ciudad de caracas el congreso bicentenario de los pueblos del mundo como espacio de encuentro internacional de fuerzas sociales y políticas solidarias con venezuela y sus luchas considerando que la solidaridad internacional es fundamental para la defensa de nuestra independencia y soberanía sobre todo en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos impone un criminal e ilegal bloqueo económico comercial y financiero que afecta severamente el ejercicio de los derechos humanos del pueblo venezolano considerando que la visita de parlamentarios y parlamentarias es una oportunidad para establecer mecanismos que promuevan en las diferentes instancias internacionales el acatamiento a las constituciones nacionales de los diversos países la defensa y el respeto al derecho internacional al principio de autodeterminación de los pueblos la no injerencia en asuntos internos y la defensa de América Latina como zona de paz acuerda primero saludar fraternalmente y dar la bienvenida a los parlamentarios y parlamentarias del mundo que visitan la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la conmemoración del bicentenario de la batalla de Carabobo segundo exaltar el valor estratégico que para el pueblo venezolano tienen las diversas expresiones de solidaridad reconocimiento y compromiso de movimientos sociales organizaciones políticas así como de parlamentarios y parlamentarias del mundo en la defensa permanente de la soberanía y de los derechos del pueblo venezolano a construir libremente su propia historia por lo cual gozarán de la gratitud eterna en esta tierra del libertador Simón Bolívar tercero reafirmar la solidaridad de la asamblea nacional ante las luchas que libran los pueblos por un mundo más justo y solidario avanzar en la creación de instancias y coordinación y articulación para promover los grupos parlamentarios de amistad con Venezuela defender el respeto al derecho internacional y al principio de autodeterminación de los pueblos así como la declaratoria de la celad américa latina como zona de paz dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en caracas a los 22 días del mes de junio de 2021 año 211 de la independencia 162 de la federación y 22 de la revolución bolivariana es todo del acuerdo ciudadano presidente gracias querida secretaria dejo en el derecho de palabra al diputado Roy Daza solicito a la tribuna de oradores adelante diputado nadie se quiere pelar el bicentenario sin entrar en la tribuna de oradores venga diputado está cotizado presidente vicepresidenta segundo vicepresidente colegas diputados parlamentarios que están presentes aquí en una actividad que hemos denominado el congreso bicentenario de los pueblos del mundo hay que decir cuál es el sustrato el punto de vista filosófico de un acto de tal naturaleza y de tanta importancia la batalla de Carabobo es precedida por hechos trascendentales y uno de ellos fue el congreso de Agostura que construyó la idea de la república en el marco de la justicia y de la libertad fue precedido también por toda una cantidad de acciones de tipo político de encuentros entre distintos sectores patriotas y por las batallas las batallas de los llanos las batallas de oriente la llevar la guerra hacia el occidente y el amnisticio el amnisticio firmado por Simón Bolívar y el jefe militar de los españoles Pablo Morillo la corona española reconocía entonces daba reconocimiento internacional a la república esa república esa república que nació a punte cañonazo en las riberas de Lorinoco y esto se daba en un momento en que había que calibrar también una situación que se da precisamente un poquito antes de la batalla de Carabobo que es el alzamiento de riego en España un general liberal que hizo posible que Fernando séptimo no pudiera enviar tropas para combatir a Simón Bolívar y a todas las ejércitos también del sur liderados por José de San Martín esa visión que tenía Simón Bolívar esa visión que tenían nuestros próceres también tenía que ver con que liberar a nuestro pueblo en Carabobo no era suficiente que había que ir a Bomboná a Pichincha a Boyacá a Ayacucho para poder consolidar lo que se había alcanzado en Carabobo por lo que se había alcanzado en Pantano de Vargas pero esta esta premura de Bolívar esta angustiosa lucha incansable del libertador tenía una razón de ser en Viena se habían reunido los los imperios del mundo y estaban preparando la restauración y estaban preparando la invasión sobre nuestros territorios y es por eso que el libertador convoca a Panamá convoca el acto afintiónico de Panamá y yo creo que este congreso bicentenario de los pueblos del mundo que no es solo de América Latina ni de América sino que están participando en este instante miles de miles de luchadores sociales porque ahora tenemos la posibilidad de la técnica que nos hace unirnos y participar y debatir y discutir distintos temas este congreso bicentenario de los pueblos del mundo bien puede ser calificado como un congreso aficciónico en el cual estamos labrando la unidad de nuestros pueblos en contra del neoliberalismo en contra del imperialismo en contra del bloqueo en contra de todas las agresiones imperialistas contra nuestros pueblos por eso queremos darle las gracias compañeros por estar aquí presentes en nuestro país y todos aquellos que están participando en el congreso bicentenario y decir con Hugo Chávez y reivindicar al gran reivindicador de la patria y del pensamiento de Simón Bolívar Hugo Chávez cuando dijo independencia o nada muchísimas gracias compañeros no teniendo no tenemos nadie más anotado en el derecho de palabra voy a someter entonces a consideración de la honorable asamblea nacional la aprobación del acuerdo de salutación a los parlamentos del mundo que nos visitan en el congreso de los pueblos en el marco de la celebración de los 200 años de la campaña de Carabobo en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados queda aprobado el acuerdo de salutación con nuestro nuevo abrazo y saludo a los parlamentarios del mundo que hoy nos acompañan siguiente punto del orden del día querida secretaria punto número 3 del orden del día proyecto de acuerdo con motivo de celebrarse los 55 años del salto en la inmortalidad del revolucionario Fabricio Ojeda esto es el punto ciudadano presidente voy a dejar en el derecho de palabra al diputado Gerardo Márquez solicita la tribuna de oradores se le concede buenas tardes presidente junta directiva queridos parlamentarios parlamentarias honorables parlamentarios que nos visitan en el día de hoy para mí como trujillano y en representación de ese noble pueblo es un gran honor estar en esta tribuna de oradores para rendir tributo a uno de los grandes revolucionarios de este país como es el trujillano Fabricio Ojeda yo voy a tomar algunos fragmentos de mensajes de Fabricio Ojeda decía Fabricio tomamos las armas contra las depravaciones y la traición no lo hacemos por romántica concepción de la lucha ni sometidos a otra decisión que a la nuestra solo comprometida con Venezuela no hacemos la guerra contra las fuerzas armadas en su conjunto en cuyo seno nos consta con experiencia personal y por acción conjunta que libramos en enero de 1958 que allí se han formado oficiales cuya única ambición es también la nuestra ser útiles a la patria y servir a su grandeza y soberanía en el seno de las fuerzas armadas hay hombres que sienten la patria en su exacta dimensión y que inspirado en las elecciones de Bolívar siguen su ejemplo de valor nobleza y patriotismo decía Fabricio Ojeda no hacemos las armas contra el ejército las hacemos contra quienes sirven a los monopolios extranjeros causante de nuestra pobreza hacemos la guerra contra los asesinos de estudiantes de obreros de campesinos hacemos la guerra contra los que roban y comercian a nombre de la democracia falsa hacemos la guerra contra los que siembran el hambre la angustia y el dolor en la familia venezolana hacemos la guerra contra una vida de corrupción de odios y de intrigas en fin hacemos la guerra para que la aurora de la libertad y la justicia resplandezca en el horizonte de la patria y traje estas palabras a colación porque sabía Fabricio Ojeda en los años 60 en ese pensamiento de unión cívico-militar que de la fuerza armada nacional bolivariana iba a insurgir un grupo de jóvenes oficiales al mando de nuestro comandante Hugo Chávez para traer a Venezuela la verdadera libertad independencia y soberanía y aquí estamos hoy seguimos luchando por los sueños de Bolívar de Chávez y de Fabricio Ojeda queridos diputados que nos visitan Fabricio Ojeda fue un guerrillero heroico que sirvió de inspiración a quienes insurgimos aquella noche del 4 de febrero Fabricio Ojeda fue un diputado que estuvo aquí como nosotros como seguramente ustedes en sus asambleas en cada uno de sus países y Fabricio fue capaz de dejar la tranquila vida del diputado para empeñar impusiles e irse a las montañas y a la guerrilla soñando con un país verdaderamente libre y soberano que a 200 años de la batalla de Carabobo de la campaña de Carabobo hoy podemos decirle en nombre del pueblo de Venezuela Fabricio esta era la patria que tú querías y Fabricio se fue de esto de estos curules con una carta que en su último fragmento decía convoque pues señor presidente al suplente respectivo porque yo he salido a cumplir el juramento que hice ante ustedes de defender la constitución y las leyes del país si muero no importa otros vendrán detrás que recogerán el fusil y nuestra bandera para continuar la dignidad lo que es el ideal y el saber de nuestro pueblo abajo las cadenas muera la opresión por la patria y por el pueblo viva la revolución paso ahora presidente a leer el acuerdo asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela acuerdo con motivo de celebrarse los 55 años del salto a la inmortalidad del revolucionario Fabricio Ojeda considerando que la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela en rescate de los valores de la patria de nuestra verdadera justicia rinde honores al líder revolucionario Fabricio Ojeda importante activista por la redención de los humildes y el rescate de una nación soberana considerando que el día 21 de junio se conmemora el día de los mártires en honor a Fabricio Ojeda comandante Roberto quien consecuente con su posición política y sus ideales revolucionarios participó de manera activa y directa en el movimiento popular y guerrillero por la conquista de la libertad considerando que Fabricio Ojeda abandonó su curul para tomar el fusil e irse a las montañas a luchar por la verdadera democracia siempre con el sueño de la unión cívico-militar por la libertad de Venezuela contra la dictadura del pacto de punto fijo pacto que traicionó al pueblo y a todos los movimientos políticos populares civiles y militares dejando plasmado no sólo su voluntad gallarda de ejercer el control de su propio destino posteridad una gran lección de desprendimiento causado por razones superiores como el bienestar de la patria considerando que por su entrega a las repúblicas sus restos mortales hoy reposan en el panteón nacional un luchador que sintió la patria en su justa dimensión y que inspirado en el ejemplo histórico de nuestros libertadores forjó la aurora de la libertad y la justicia en el horizonte de la patria considerando que Fabricio Ojeda fue un ejemplo de lealtad a los principios revolucionarios éticos y de fidelidad de tantos jóvenes caídos en la lucha por la libertad del pueblo oprimido y humillado ante la brutal represión que ejercía la política de la cuarta república considerando que la trascendencia de estos hechos inspira el proyecto histórico bolivariano por el rescate de la libertad plena de la patria que nuestros héroes y heroínas con su acción revolucionaria reivindican la memoria histórica de Venezuela acuerda primero dictar normas de actuación relacionadas con el pensamiento de Fabricio Ojeda que estén en sintonía con los mandatos de la constitución de la república bolivariana de Venezuela en cuanto al respeto de los derechos humanos y empoderarlas a través de las expresiones culturales que satisfagan las necesidades del país en el marco del congreso bicentenario de los pueblos segundo impulsar las acciones concretas necesarias en los ámbitos cultural social económico político y territorial para honrar de manera permanente la memoria del revolucionario Fabricio Ojeda tercero exhortar a las presentes y futuras generaciones a mantener vivo el legado de nuestros mártires quienes tomaron las armas por la aurora de la libertad y la justicia social cuarto dar publicidad al presente acuerdo dado y firmado en el palacio federal legislativo sede de la asamblea nacional en Caracas a los 22 días del mes de junio de mil novecientos de dos mil veintiuno doscientos once de la independencia ciento sesenta y dos de la federación veintidós años de la revolución bolivariana es todo presidente muchas gracias muchas gracias diputado voy a al diputado y decano de los guerrilleros de venezuela fernando soto rojas permiso para en sintonía con los discursos que se han expresado hoy y el contenido del acuerdo en relación a ese luchador Fabricio Ojeda maestro periodista escritor el diputado mayor votado en Caracas para la población de aquella época que no pasaba los siete millones de habitantes y comandantes guerrilleros de la lucha de la época del sesenta del siglo pasado es bueno puntualizar algunos elementos que me parecen central con los acontecimientos políticos militares y de masa que se dieron como consecuencia del derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez allí se logró acumular una importante fuerza política y militar por lo menos en Caracas y en Maracay y un movimiento de opinión favorable a la resistencia y en contra de la dictadura militar de entonces pero en verdad el movimiento militar que encabezó el primero de enero de 1958 el coronel Hugo Trejo y luego el proceso de la junta patriótica conformada por Fabricio Ojeda como presidente Ortiz Bucarán por acción democrática García Ponce por el partido comunista y Aristide Granco por Coppey creo que no vivió bien la crisis que se estaba planteando allí eso fue una crisis de poder la primera que se presentaba en el siglo XX pasado en una crisis de la dominación burguesa pero no hubo una propuesta programática común que uniera a las distintas fuerzas y se dio un vacío de poder pero en política no hay vacío los vacíos siempre se llenan nunca son prolongados y ese vacío se llenó con el plan de Nueva York que se concretó en el plan de punto fijo de 1959 refrendado por Rómulo Betancur Rafael Caldera y Jóvito Villalba y condujo entonces al régimen punto fijista durante 40 años que a los juicios fue un régimen terrible caracterizado por la entrega de la soberanía del país por la corrupción y por el autoritarismo los muertos los desaparecidos y torturados bueno Fabricio Ojeda fue asesinado a cortos metros de Miraflores allí en el centro del Palacio Blanco acusado que se había ahorcado pero se demostró fehacientemente que había sido asesinado entonces una autocrítica que tenemos que hacerlo sobre todo la fuerza de izquierda es la necesidad del balance necesario del siglo XX pasado porque la mayoría de nuestra juventud de verdad no conoce ese proceso histórico que se vivió durante el siglo XX pasado con el golesismo y con el pontofismo y el esfuerzo heroico sin duda desde Pío Taballo pasando por el movimiento de los socialistas de los comunistas y de los nacionalistas de entonces de ahí venimos nosotros pero las circunstancias 63 años después y 55 del asesinato del camarada Fabricio han cambiado sustancialmente no solamente en Venezuela sino en la región y el mundo y hay que tener atento a estos elementos centrales de la geopolítica mundial que hoy rigen la situación a mi juicio el imperialismo yanqui que sigue siendo el mismo pero está en una decadencia histórica sin duda cuatro elementos muy breves hay una paralidad atómica militar en el mundo segundo las tres corrientes que fundamentaron el capitalismo en el mundo la socialdemocracia el socialdemocratismo y el fascismo están de capa caída su mayor esplendor fue con Kennedy Truman Hitler Mussolini etcétera etcétera y aquí sin duda con acción democrática Betancourt Ayala Torre etcétera etcétera pero la izquierda no entendió esa situación y además desde el punto de vista mediático después de la segunda guerra mundial se impuso en el mundo una hegemonía total aquí se impusieron más de 40 más de 400 emisoras y cuatro centros de televisión hoy con la revolución bolivariana y con el liderazgo del comandante Hugo Chávez las circunstancias son distintas distintas en Venezuela y yo ya lo he explicado la intervención de Jorge Rodríguez pero distinta en la región hay una rebelión popular en Colombia en Perú y en Chile hay un una lucha contra el neoliberalismo que se expresa en muchos movimientos incluyendo el Brasil hay un descontento serio en los propios Estados Unidos de los afrodescendientes y de las minorías étnicas que se demostró con los asesinatos de aquel patriota que se perdió Joyce bueno más de 120 ciudades se levantaron en todos los estados y eso nunca había ocurrido en el siglo XX pasado y además nuevas fuerzas y potencias emergentes en el mundo como la Federación Rusa la República Popular China Irán y el movimiento con los palestinos en esa resistencia ardiente por la libertad hay un mundo sin duda distinto y aquí en Venezuela el centro revolucionario mundial está aquí aquí está el debate central por eso el chavismo no puede perderse el debate subalcardo por tonterías que se pasa alcalde que se pasa al concejal etcétera etcétera lo que tenemos es que apropiarnos de los elementos centrales de la política mundial como se apropió Chávez y afortunadamente nuestra dirección con mando único con el presidente Maduro al frente sin duda hoy en día nuestra dirección política tiene comprensión del tema del estado y por eso la reforma que bajo el mando de Diosdado Cabello en poco tiempo tenemos que reordenar allí el tema del programa sigue siendo tema central y el tema de la concepción del partido revolucionario y la unificación programática de todo el pueblo porque está planteado avanzar en la unificación programática de todo el pueblo venezolano cada dos somos todos y todas como nación hay que avanzar en la unificación programática de la clase obrera que no se puede diluir nada más que en la lucha reivindica y por el salario que es importante pero eso no lo es todo hay cosas bajas ya que es el tema del poder y el debate siempre abierto como perspectiva del socialismo nosotros hablamos del socialismo bolivariano como perspectiva pero sin duda con motivo de la pandemia y con motivo de este cerco criminal contra el pueblo de Bolívar la humanidad y eso lo pueden colaborar los compañeros que nos visitan hoy el mundo lo que quiere es un mundo libre democrático de paz sin 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 engemonismo sin engemonismo yanquis el mundo quiere estabilidad y quiere seguridad yo aspiro que esta asamblea nació como un todo bolivariano y la oposición democrática que sigamos transitando el camino hasta que un buen día que no le podemos poner fecha todos seamos como fue hace doscientos años con Bolívar cuando uno revisa la dirección político-militar ahí estaban todos absolutamente todos incluso con los que habían conspirado contra el libertador bueno estaban esos caudillos orientales marinos y tal en la dirección general del ejército si no hay unidad de toda la nación difícilmente podemos dejar huellas todos aquí yo aspiro camarada finalmente que en nombre de Fabrizio Ojeda que en nombre de todo nuestro procedimiento civil y militar que nos unamos de verdad y verdad en torno por lo menos de la constitución y su preámbulo gloria eterna al guerrillero de siempre camarada Fabrizio Ojeda voy a someter a consideración de los honorables y las honorables diputadas y diputados la aprobación del acuerdo con motivo de celebrarse los 55 años del salto a la inmortalidad de ese gran diputado gran periodista gran luchador por la patria nuestro Fabrizio Ojeda en consideración de los honorables diputados la consideración del acuerdo queda aprobado visto que nuestros queridos y queridas invitados e invitadas de los parlamentos del mundo que están con nosotros hoy aquí también tienen actividades en el marco del congreso bicentenario de los pueblos ellos requieren dirigirse hacia las actividades que les tienen agendado desde el punto de vista del trabajo del congreso bicentenario pero no quieren dejar este recinto sin que recibamos un saludo por parte de un eurodiputado José Manuel Manu Pineda miembro del parlamento europeo por la izquierda unida europea voy a dejar en el derecho de palabra para un saludo a nuestro querido hermano Manu Pineda compañeros compañeras es para nosotros un placer estar aquí con vosotros en la casa de la soberanía venezolana en una en una casa recuperada para la democracia arrancada a las manos del fascismo a donde no tuvo que haber llegado nunca este saludo lo transmito yo pero en nombre de todas las compañeras y compañeros diputados de los distintos parlamentos que estamos aquí compartiendo con vosotros y aprendiendo con vosotros se celebran 200 años de que el pueblo venezolano dirigido por el libertador le quebró la columna al imperio colonial español y recuperó su soberanía se quitó la bota del cuello ahora estamos combatiendo conjuntamente una forma de imperialismo quizás más grave y más agresiva y el pueblo venezolano está dando lecciones de cómo hacer eso lo está haciendo liderada por el presidente obrero Nicolás Maduro al que le transmitimos todo nuestro apoyo y todo nuestro cariño quiero agradecer en nombre de nuestros compañeros las palabras que hemos recibido por parte del presidente Jorge Rodríguez del compañero Chávez del compañero Roy Daza todas las muestras de cariño que estamos recibiendo y que nosotros las devolvemos multiplicadas por mil porque para nosotros es un honor sin palabras que no se puede describir con palabras el poder que está aquí con vosotros seguiremos con vosotros seguiremos con vosotros y no os dejaremos solos independientemente de lo que hagan algunos gobiernos en la calle los pueblos están con vosotros los pueblos tienen que estar unidos combatiendo esa lacra imperialista compañeros y estaremos con vosotros hasta la victoria siempre patria o muerte venceremos todas las muestras antempativas y estaremos con vosotros está el 9 de enelishing para nosotros todas las muestras losυτ gly 12 ios event suivantes y que nosotros peleemos 70 operamos �indiculares ävir evitar infidelicativ evitar evimat definder negativamente ego Diputadas y diputados, hoy lo dejamos con las consignas porque tenemos invitados internacionales y la semana es bicentenario, pero no se me acostumbren, ¿oyeron? Un gran abrazo para todas y para todos, de verdad, se quedan en nuestros corazones siempre. Gracias. Siguiente punto del orden del día, ciudadana secretaria. Punto número 4 del orden del día, segunda discusión del proyecto de ley orgánica de ciudades comunales. Es todo el punto, ciudadano presidente. Correcto. Bueno, vamos a proceder. Sírvese, por favor, secretaria, a dar lectura al proyecto de ley orgánica para irlo votando artículo por artículo como está establecido en el reglamento interior y de debates. Título de la ley, proyecto de ley orgánica de las ciudades comunales. Es todo el punto, ciudadano presidente. No habiendo opinión en contra, se considera aprobado el título de la ley. Tiene la palabra el diputado Luis Parra. Desde allí, diputado, vamos. Adelante. Desde aquí no me permite la... No, no, porque es segunda discusión, es artículo por artículo. Se va a cansar, se le va a cansar las rodillas si viene a caer con 90 artículos. Aquí no hay... Buenas tardes. Adelante. Es que no hay mucho tema, ciudadano presidente, que discutir. Yo quería hacer, antes que todo, una reflexión y quería ser escuchado en el Parlamento Nacional. Si me permite leer, con su permiso. Ciudadano presidente, siempre alentado con el profundo sentido democrático y en la continua lucha por promover la convivencia social tan necesaria en este país, diezmado por la crisis y por esta terrible pandemia, me permito dirigir esta palabra. En nombre de la fracción por la democracia, fiel a su juramento y a la constitución, debo manifestar que esta discusión parlamentaria y las consultas que han patrocinado los colegas parlamentarios representantes del Gobierno Nacional sobre las llamadas ciudades comunales constituyeron una oportunidad única, no aprovechada, para el ejercicio democrático. La consulta no ha sido suficientemente amplia ni suficientemente inclusiva. No es verdad, colegas parlamentarios, no es verdad que la gran mayoría de los venezolanos estén demandando una transición al socialismo. Las demandas de nuestro pueblo son otras, solo basta consultarle a cualquier ciudadano común. Ahora bien, hagamos la siguiente reflexión. De verdad, las ciudades comunales son una respuesta organizativa y funcionar al municipio. Disculpe, diputado. Estamos en segunda... Está bien, yo solicito con respeto que me oigan, es breve, ciudadano presidente. El problema no tiene que ver con una solicitud, tiene que ver con el reglamento interior y debate. Cada vez que vaya a un artículo, usted puede dar su opinión. Bueno, el principal artículo, el artículo 1, el pueblo, el país... Pero es que no hemos aprobado el artículo 1, aprobamos la ley, el título de ley. El país no está reclamando transición al socialismo. Pero, señor diputado, no estamos discutiendo ese punto. Ciudadano presidente, esta ley es inconstitucional. Fuera de orden, diputado. Fuera de orden, diputado. Diputado Luis Marcano. Gracias, señor presidente. Saludos, diputados y diputadas. Bueno, la verdad, nosotros queremos agradecer a todos los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional que a lo largo y ancho de los 23 estados, el distrito capital, los 335 municipios y más de 3.500 comunas en el país pudieron facilitar la consulta pública de este proyecto de ley orgánica de ciudades comunales que hoy llega a esta plenaria para su segunda discusión. Tuvimos la oportunidad de compartir con distintos sectores, organizaciones, movimientos en más de 10.000 actividades que se realizaron a pesar de la situación de pandemia. Podemos estimar hoy la participación de más de 200.000 venezolanos y venezolanas a través de actividades presenciales y de videoconferencias. Creo que el diputado que me antecedió tiene razón, pero parcialmente los que desaprovecharon esta oportunidad fueron ustedes, hermanos diputados. Desaprovecharon la oportunidad de debatir, de exponer ante la ciudadanía su visión acerca de la organización de nuestro pueblo, de la organización comunal, de la organización ciudadana. Lo lamentamos por ustedes. Estuvieron dos meses con la ley en sus manos para poderla debatir. No lo hicieron y hoy este pueblo, el pueblo comunero, que se expresa con una amplia mayoría en esta Asamblea Nacional trae el proyecto de ley para iniciar su debate artículo por artículo. Muchísimas gracias, señor Presidente. Continúe, secretaria. A cápita. Capítulo 1, disposiciones generales. ¿Es todo el artículo? No habiendo observaciones sobre el capítulo 1, disposiciones generales, se considera aprobado. Continúe. Artículo número 1. Esta ley tiene por objeto regular la promoción, constitución, organización, administración y funcionamiento de las ciudades comunales como instancia territorial y política del sistema de agregación comunal, donde las personas fomentan los valores necesarios para la construcción del socialismo y el desarrollo integral de todo el sistema de gobierno en el ejercicio pleno de la democracia participativa y protagónica para el fortalecimiento del Estado democrático y social de derechos y de justicia. Es todo el artículo 1, señor. Ahora sí, diputado. Ahora sí tiene derecho a hablar. ¿Quién va a hablar? ¿El diputado Campos? Diputado Campos, adelante. Gracias. El artículo 1 consideramos que es inconstitucional. Va en contra de lo establecido en cuanto al ejercicio del Estado en los estados y los municipios. Es inconstitucional y no es prioritario para el pueblo de Venezuela. La prioridad es rescatar el salario de los trabajadores para que puedan vivir dignamente. Tiene la palabra el diputado Luis Marcano. Señor Presidente, este proyecto de ley que claramente está definido su objeto en el primer artículo, entendemos tiene en los sectores que adversan a la revolución bolivariana una plataforma de resistencia al referirse a la construcción del socialismo. Solo que hay que ver esto en el contexto. En Venezuela hay una lucha política. En Venezuela hay una lucha ideológica. Ustedes no asumen por vergüenza la defensa del proyecto ideológico que quisieran para Venezuela. Nosotros asumimos con muchísimo orgullo la construcción del socialismo. Nos llena de orgullo porque es nuestro proyecto. Quiero recordarles que a partir del colapso que generó en este país el modelo capitalista y neoliberal, nace desde el gobierno la revolución bolivariana en 1999 y su primer gran proyecto fue construir la constitución. La constitución bolivariana que claramente en su espíritu es una constitución para el desarrollo de una nueva sociedad, la sociedad socialista en Venezuela. Quiero decirles además y recordarles que en múltiples oportunidades nuestro comandante Hugo Chávez, cada vez que fue a un proceso electoral, dijo con claridad a los venezolanos y venezolanas, quienes voten por Chávez, por la revolución, votan por el socialismo. Y así lo ha hecho el pueblo venezolano durante todos estos años. Quiero decirles además que en Venezuela hay una ley que es la ley del plan de la patria, proyecto propuesto por el comandante Hugo Chávez para su reelección en el año 2012 y que posteriormente se convirtió en ley. Es una ley de la república. Sobre la base de la constitución y sobre la base del plan de la patria, el objeto establecido en este artículo número uno del proyecto de ley de las ciudades comunales. Muchas gracias, señor presidente. Señora secretaria, sírvase por favor leer el artículo 74, perdón, el artículo 75 del reglamento interior y de debate, por favor. Infracción a las reglas del debate, artículo 75. Se considera infracción de las reglas del debate, numeral 2. Tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión con ánimo de perturbar el desarrollo ordenado del debate. Es todo el punto, ciudadano presidente. Esta Asamblea Nacional no tiene la potestad de definir la constitucionalidad de un determinado instrumento legal. Para eso este país cuenta con la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que en última instancia puede determinar, establecer o no, el carácter constitucional o no de una determinada ley. Ese es otro sitio donde tendrían que dirigirse para dirimir ese asunto. Por favor, nos debemos ceñir al asunto concreto establecido en la discusión del día de hoy. ¿Tiene la palabra el diputado Figuera? Buenas tardes, diputadas y diputados. Gracias, señor presidente. Sí, la intervención nuestra tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que efectivamente a lo largo de nuestra historia nuestro pueblo ha luchado por transformar esta sociedad. En el debate anterior, de los puntos anteriores, quedó claro cómo el pueblo venezolano se enfrentó al imperio colonial español, cómo le ha correspondido enfrentar a las oligarquías en sus distintos momentos, cómo ha enfrentado las dictaduras en los tiempos de Gómez, de Pérez Jiménez, del dominio bipartidista punto fijista, y cómo efectivamente con el liderazgo del presidente Hugo Rafael Chávez Fría se abrió una esperanza y una expectativa... Diputado, con todo respeto, diputado. Es el artículo 1 de la ley orgánica en ciudades comunales. Por favor, ciñase a la materia en discusión. Sí, presidente, pero entiendo que... No se está ciñando, está fuera de orden, diputado. Como estamos en Semana Bicentenaria, tengo bastante amplitud de... Mira, pero usted está hablando de una situación política que podía haberlo discutido en el acuerdo de salutación por la siembra de Fabricio Ojeda o de la batalla de Calabobo. En este momento estamos discutiendo artículo por artículo en segunda discusión de una ley. Exacto, presidente. Adelante. Lo que queríamos concluir es que ese proceso de nuestro pueblo, bueno, tiene una expresión en la opinión que en su oportunidad han expresado de apoyar una salida revolucionaria que se expresa en una salida socialista a la realidad venezolana. Y aquí lo dice el artículo. El artículo habla del socialismo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros señalamos? Que hasta ahora hay distintas valoraciones y concepciones sobre el socialismo en debate. Y que lo que pudiera dejar claro el tema en este artículo es que dijese, y es lo que proponemos, donde los ciudadanos y las ciudadanas desarrollarán el ejercicio de nueva forma de relacionamiento social, productivo y político, que trasciendan las formalidades de la sociedad burguesa. O sea, que se incorpore el tema, no solamente genérico de construir el socialismo, sino de trascender las relaciones sociales de producción burguesa, y por tanto, la sociedad burguesa. Eso es lo que proponemos como elemento, como punto adicional al artículo número uno. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Gracias, diputado. Voy a someter a consideración de los honorables diputados, perdón, diputado Parra. Adelante. Prevenido, diputado Carreño. Sí, señor presidente, colegas diputados. Sobre el tema de la materia en discusión, aquí hacen relación y referencia sobre el artículo 75, aquí tomo la palabra para ordenar el tema del debate. No es intención de esta fracción entorpecer el debate de la discusión de artículo por artículo. Obviamente estamos en nuestra obligación, no es porque tengamos menos o más vergüenza, porque estamos en un parlamento democrático, y si nuestra visión no es acompañar la ley, estamos en nuestro derecho. Y por eso nosotros, en cada una de estas intervenciones, incluyendo en este artículo, negamos nuestra aprobación a esta ley porque tenemos una visión, porque creemos que contrasta y promueve el Estado paralelo. Es todo, señor presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Pedro Carreño. Señor presidente, colegas parlamentarios, el funcionamiento del Parlamento viene normado en el Reglamento Interior y de Debates. Y allí se establece el ámbito procedimental para la formación de las leyes. Lo primero que hay que establecer es que los parlamentarios tienen que conocer el reglamento para que conozcan las reglas del debate. Pero si no lo conocen, eso no es óbvice, para que ellos se sientan inocentes de una acción que tiene como espíritu, propósito y razón, tras tocar el funcionamiento normal y armónico de esta plenaria. Si bien es cierto, usted le pidió a la Secretaría que leyera el artículo 75, que lo vuelvo a leer, se considera infracción de las reglas del debate, numeral 2, tratar reiteradamente asuntos distintos a la materia en discusión, con el ánimo de perturbar el desarrollo ordenado del debate, el artículo 76 tiene como epígrafe sanciones y con su venia, lo voy a leer también. La infracción a las reglas del debate por parte de un diputado o diputada motivará el llamado de atención por parte del presidente en función de restituir el orden y garantizar la fluidez de la sesión. Cuestión que ya usted ha cumplido. ¿Qué procede? Continúa el artículo 76 en caso de que persistiera la conducta infractora y a solicitud del presidente o presidenta o de cualquier diputado o diputado podrá privarse al diputado o diputado del derecho de palabra por el resto de la sesión. Por lo tanto, yo le pido, señor presidente, que por su investidura haga valer el último párrafo del 76 y a estos diputados saboteadores que no conocen el proceso de formación de las leyes pero tienen que congraciarse con los que le dan línea, los prive del debate porque es una facultad que le da la Constitución. Y en lo atinente a la constitucionalidad, como bien usted lo dijo, de las leyes, si hubiese alguna duda, lo que procede es que antes de que el informe entre a segunda discusión, se ha remitido a la sala constitucional para que se pronuncie al respecto porque es el último intérprete de la Constitución. Pero además, una vez sancionada la ley por la Asamblea Nacional y se remite al Ejecutivo, el presidente de la República tiene sus facultades en el 214 constitucional y son tres procedimientos. La primera la remite a la Procuraduría para que se pronuncie en torno a asuntos que considere y a criterio de él o del Consejo de Ministros no deben estar allí. De ser así, devuelve la ley. La segunda la remite a la sala constitucional para que se pronuncie en torno a la constitucionalidad o no de la ley. Y la tercera promulgarla en Consejo de Ministros y ordenar su publicación en Gaceta Oficial. La Constitución establece, claro, cuál es el proceso de formación de las leyes. Por lo tanto, como del espíritu de la bancada de la derecha subyace la intención velada de sabotear esta sesión, entonces solicito como parlamentario que se aplique el segundo párrafo del artículo 76 y si ellos no quieren trabajar, bueno, sigan haciendo lo que siempre han hecho, nada, pero dejen a esta Asamblea Nacional entregarle al país un instrumento útil, hábil y necesario para nosotros ordenar las ciudades en función de los supremos intereses de la República que no son los supremos intereses de la derecha porque lo que es bueno para la derecha no es bueno para los pueblos. Por lo tanto, presidente, nosotros suscribimos el contenido del informe que fue aprobado en discusión, que se dio el debate y si algún diputado no está de acuerdo que se pronuncie en torno al artículo pero no esté buscando subterfugio de constitucionalidad o mecanismos que no son de su competencia porque queda muy mal parado y está incurriendo en un acto de filibusterismo parlamentario. En criollo son unos piratas. Es todo. Ciudadanada Secretaria, por favor, sirva a leer el artículo 76 del reglamento interior y de debate. Artículo 76. La infracción de las reglas del debate por parte de un diputado o diputada motivará el llamado de atención por parte de la presidencia en función de restituir el orden y garantizar la fluidez de la sesión. En caso de que persistiera la conducta infractora y a solicitud del presidente o de cualquier diputado o diputada podrá privarse al diputado o diputado del derecho de palabra por el resto de la sesión y según la gravedad hasta por un mes con el voto de la mayoría de los miembros presentes sin debate. Esto es el punto ciudadano presidente. claramente establece el reglamento interior y debate es cuando un diputado o una diputada de manera consuetudinaria esgrime una situación de actitudes disonantes respecto al punto que se está discutiendo un diputado o una diputada no se está refiriendo a una fracción en consecuencia no vamos a aplicar por ahora el segundo párrafo del artículo 76 adelante diputado Parra pero ya va por su segunda intervención diputado Parra el reglamento me establece que tengo una segunda por dos minutos adelante yo creo que que no hay dos reglamentos y repito estamos en un solo parlamento y en un parlamento democrático y esta fracción tiene el deber y la obligación de fijar posición si consideran que reiteramos en voz de algún parlamentario de esta fracción bueno nosotros nos apegamos a lo que establece el reglamento interior y debate pero nuestra visión nuestra visión ni es entorpecer ni es irnos tampoco del parlamento porque esta fracción obviamente está discutiendo el artículo número uno de este proyecto de ley que se está debatiendo y en segunda discusión como lo establece la normativa y el reglamento y la dinámica parlamentaria y ante esto tenemos postura seria responsable con una visión y si estamos en un parlamento democrático lo mínimo que hay que hacer es respetar nuestra visión es todo señor presidente gracias diputado en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados voy a pasar a votar las propuestas en mesa basado en el tiempo en que llegaron las últimas propuestas se votan primero en consideración la propuesta hecha por el diputado Oscar Figuera un voto en consideración las propuestas traídas por la por la comisión para el desarrollo comunal por parte de los diputados señalarlo de la manera acostumbrada queda aprobado por mayoría calificada evidente en razón de conformar una una ley orgánica en discusión siguiente punto ciudadana secretaria epígrafe ciudades comunales esto es el punto ciudadano presidente en consideración del epígrafe si no hay consideraciones se considera aprobado siguiente artículo número 2 las ciudades comunales son una instancia constituida por iniciativa popular mediante la agregación de comunas en un ámbito territorial determinado contiguo y único a partir de las dinámicas funcionales y geohistóricas en cuyo territorio el pueblo reconoce y comparte una afinidad geográfica toponímica histórica y cultural despliega desarrollos relaciones y potencialidades económicas construye su hábitat en ambientes comunes y concreta de manera colectiva nuevas formas de convivencia en el ejercicio de la soberanía autogobierno y participación democrática y protagónica para el ejercicio pleno y corresponsable de las políticas públicas en concordancia con el plan de desarrollo económico y social de la nación plan de la patria esto es el punto ciudadano presidente en consideración adelante diputado señor presidente diputados miembros de la directiva compañeros diputados es sorprendente que una opinión que una opinión distinta invoque aquí sanciones contra una fracción que tiene todo el derecho de decir lo que piensa diputado quédese quieto quien ha hablado de sanciones yo estoy diciendo que no muy bien excelente pero tenemos que decir eso presidente no 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 sensible tenemos el derecho pero bueno no tenemos que decir entonces más nada pues porque no hay posibilidades las ciudades comunales en este planteamiento de agregación de comunas viola la ley de política territorial señor presidente señores diputados se desconocen las competencias y las funciones de las alcaldías del municipio y de los estados se está pasando por encima de la forma del estado venezolano y con una ley orgánica se pretende reformar la forma del estado cuando ese es un terreno que a todas luces corresponde a la constitución tenemos derecho a decir eso y eso no tiene por qué ser visto de otra forma la el pluralismo político es un elemento esencial de la constitución vigente está en el preámbulo está en el desarrollo de su articulado y está en el espíritu de la democracia establecer esta agregación de comunas viola ese espíritu pluralista que está en la constitución y aquí tenemos el legítimo derecho de establecer esa observación la mayoría hará lo que considere necesario nosotros tenemos el derecho de fijar una posición en contra muchas gracias gracias diputado dejo la palabra el diputado Luis Marcano gracias presidente coincido con el diputado que me antecedió ustedes tienen todo el derecho a diferir lo que pasa es que también tienen el deber de estudiar y tienen el deber de leer las leyes los planteamientos las propuestas no está contemplado diputado por ninguna parte una violación a los derechos a los deberes a las facultades que tienen las instituciones que debidamente están creadas reconocidas en la constitución de la república entiéndase gobernaciones alcaldías consejos legislativos cámaras municipales se trata de profundizar la democracia en Venezuela por vía de la construcción del poder popular en ejercicio de los espacios que se establecen en las leyes que ya existen hay ley de consejos comunales hay ley de comunas hay ley de poder popular hay ley de contraloría social hay ley de transferencia de competencia pero tenemos que leerlas tenemos que conocerlas para que cuando lleguemos aquí a discutir estos aspectos tengamos claridad de qué es lo que estamos debatiendo señor presidente este artículo es muy claro acerca de lo que se pretende con las ciudades comunales los consejos comunales se agregan y constituyen comunas esas comunas en este sistema de agregación van a constituir ciudades comunales para nada contradice las instituciones ya existentes muchas gracias presidente gracias querido diputado voy a someter no, no, no voy a someter a consideración la aprobación con la señal de costumbre del artículo número 2 quienes estén de acuerdo con ese artículo manifestarlo de manera acostumbrada queda aprobado por mayoría calificada evidente siguiente punto secretaria epígrafe principios y valores es todo el punto señor presidente en consideración de los diputados y diputadas del epígrafe no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto artículo número 3 la promoción constitución organización administración y funcionamiento de las ciudades comunales se fundamenta en la doctrina de Simón Bolívar el libertador y se rige por los principios y valores de defensa de los derechos humanos democracia participativa y protagónica desarrollo del buen vivir honestidad interés colectivo eficacia eficiencia convivencia paz justicia equidad corresponsabilidad cooperación comunal igualdad de género y no discriminación cuidado de la vida complementariedad diversidad cultural solidaridad ecosocialismo defensa de la integridad territorial y de la soberanía nacional esto es el artículo de 3 señor presidente en consideración nos van a hablar sobre la doctrina de libertad ok entonces no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto epígrafe perdón epígrafe finalidad esto es el punto ciudadano presidente en consideración el epígrafe se considera aprobado siguiente punto artículo número 4 esta ley tiene como finalidad 1 facilitar que la soberanía sea efectivamente ejercida de forma cotidiana a partir de distintos medios de participación directa y protagónica del pueblo en la gestión de políticas públicas en el ámbito local 2 2 desarrollar mecanismos abiertos y flexibles para que el poder público desconcentre y transfiera a las ciudades comunales la gestión de los servicios públicos 3 consolidar las bases materiales políticas culturales y sociales para alcanzar el buen vivir el disfrute democrático y equitativo de la ciudad la economía solidaria y la convivencia pacífica y democrática 4 conformar el sistema de planes decisiones recursos competencias proyectos gestión seguimiento y gobierno en el marco de la ley del plan de la patria integrando los planes de los distintos niveles y escalas de la agregación comunal es todo el punto señor presidente gracias secretaria en consideración punto artículo número 4 adelante adelante gracias presidente les habla el diputado Figuera Oscar Figuera del partido comunista de Venezuela y de la alternativa popular revolucionaria este soñalamente señalar lo siguiente de ciudadano presidente lo pensaba hacer en el artículo anterior pero no fue posible que hiciese uso de la palabra y es que en este artículo se se refiere la como diríamos así la actividad que debe cumplir la la ciudad comunal a lo que establezca la ley del plan de la patria y nuestra apreciación en el partido comunista de Venezuela es que debe ceñirse en primer lugar es a lo que establezca la constitución de la república bolivariana de Venezuela y así lo debía recoger el referido artículo sin negar que también lo hagan las leyes que es el plan de la patria pero en primer lugar debe ceñirse a lo que establece la constitución de la república bolivariana de Venezuela porque es una norma rígida que establece principios mientras que el plan de la patria puede ser cambiado según el carácter de clase de quien dirige la institucionalidad entonces solamente ese planteamiento ciudadano presidente para el artículo correspondiente muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado Ricardo Molina gracias presidente solamente para solicitar que se agregue en el numeral cuatro donde dice en el marco de la ley del plan de la patria ley constitucional del plan de la patria con esa solicitud aclaro lo que acaba de decir el diputado que me antecedió respecto a la constitucionalidad o no el plan de la patria es una ley aprobada en la asamblea nacional constituyente apegada a nuestra constitución así que no tenemos ninguna duda solo eso presidente gracias tiene la palabra la diputada blanca de caos gracias gracias presidente efectivamente para ratificar lo que ha dicho el diputado Molina nosotros estamos hablando de nuestro plan de la patria que es ley constituyente que es ley constitucional de la república que fue aprobada por mayoría del pueblo venezolano el 7 de octubre del 2012 que fue ratificada por la mayoría del pueblo venezolano con nuestro presidente Nicolás Maduro en el 2013 que nuevamente votó mayoritariamente el pueblo en el 2018 es justamente producto de una votación directa universal secreta donde el pueblo ha ratificado esto que se convirtió en ley constitucional de la república pero además en este artículo se recoge un elemento importante de nuestra constitución artículo número 5 5 la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo quien la ejerce directamente en las formas previstas en esta constitución y aquí lo que estamos en este artículo es ratificando el esfuerzo gigantesco por construir una democracia participativa protagónica directa ejercida por nuestro pueblo esta ley además es producto de una solicitud hecha por nuestros consejos comunales comunas en congreso en todo el territorio y luego traída por el presidente recogiendo la solicitud del pueblo así que es producto de un debate de una discusión es absolutamente constitucional y es profundamente democrática gracias presidente gracias diputada dejemos de lección para ver al diputado Germán Escarra preciado presidente directiva queridas diputadas y diputados solamente complementar de manera muy sucinta las dos últimas intervenciones muy esclarecedoras la asamblea nacional constituyente declaró al plan de la patria ley constituyente la estructura normativa de la asamblea constituyente nos habla de ley constituyente ley constitucional operaciones constituyentes acuerdos constituyentes en la pirámide de esa jerarquía están las leyes constituyentes nosotros sólo aprobamos una y lo hicimos además debo decirlo con toda honestidad y sinceridad lo hicimos en homenaje al comandante de chávez porque en la historia de la república sólo hay dos leyes constituyentes la ley que crea la gran colombia en 1819 y esta ley constituyente que es el plan de la patria a esto hay que agregar no la doctrina que la hay mucha sino la jurisprudencia de nuestra sala constitucional del tribunal supremo de justicia en el proceso constituyente usted equipara la ley constituyente a la norma constitucional por lo tanto en realidad es un debate interesante en el orden jurídico político y académico pero de ninguna manera podemos compartir que por encima de la ley constituyente está la constitución no está en situación de igualdad de tal manera que sólo es modificable por los procedimientos que estableció la asamblea constituyente en la ley de modificación de leyes constituyentes de leyes constitucionales y de acuerdos constituyentes terminó sólo señalando no es la intención ni el deseo de nadie crear un estado paralelo porque para crear un estado paralelo tendríamos que tener las condiciones existenciales de todos los estados un espacio geográfico un poder absoluto de todo el espacio geográfico legitimado y finalmente un pueblo que así lo determine de tal manera que no hay forma de pensar en un estado paralelo si debemos pensar en que es la ejecución y cumplimiento de la constitución cuando la constitución dice en el artículo 2 estado social de derecho en realidad lo que está diciendo es que supera el capitalismo y abre el camino para la construcción del socialismo y ese es el artículo 2 de la constitución gracias presidente muchas gracias querido diputado hay una pequeña modificación que propone el diputado Molina la vamos a considerar para ser corregida en la como corrección de estilo para facilitar el debate vamos entonces a considerar las propuestas en mesa la la propuesta del diputado figuera que se que se hizo de último lugar se vota de primero en consideración la propuesta de modificación del artículo 4 un voto consideración en consideración el artículo 4 tal cual como está redactada por la comisión de desarrollo comunal queda aprobado con mayoría calificada evidente siguiente punto del debate diputada secretaria epígrafe principios de organización administración y autogobierno estado presidente no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto artículo número 5 las ciudades comunales se organizan política y territorialmente en organizaciones de base del poder popular consejos comunales y comunas tendrán un sistema de administración descentralizado desconcentrado y de autogobierno comunal cuya estructura deberá ser democrática participativa y protagónica se establecerá un sistema de co-gobierno y colaboración entre cada una de las instancias del sistema de agregación comunal es todo el punto ciudadano presidente gracias secretaria en consideración no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto epígrafe origen y administración de los recursos de las ciudades comunales es todo el punto ciudadano presidente en consideración del epígrafe no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto artículo número 6 las ciudades comunales son responsables de la administración de sus bienes recursos e inversión incluyendo los provenientes de transferencias subvenciones o asignaciones del estado son recursos de las ciudades comunales uno los procedentes de su patrimonio y la administración de sus bienes dos los recursos asignados a través del presupuesto público tres los recursos asignados en el marco de la ley que regula la transferencia de competencias al poder popular cuatro los que formen parte de los ingresos adicionales del país o de planes y proyectos especiales que les sean asignados de conformidad con la constitución y las leyes cinco una parte de los excedentes generados por las empresas de propiedad directa comunal en las distintas actividades económicas que se desarrollen en las ciudades comunales de conformidad con la ley seis las demás que establezcan las leyes es todo el punto señor presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados el artículo número seis no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto a cápite capítulo dos constitución de las ciudades comunales es todo el punto señor presidente en consideración en la cápite no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto a cápite capítulo uno disposiciones generales es todo el punto señor presidente en consideración de la cápite se considera aprobado siguiente punto epígrafe iniciativa es todo el punto señor presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados del epígrafe se considera aprobado siguiente punto artículo número siete la iniciativa para la constitución de las ciudades comunales corresponde a las comunas que hagan vida activa en su ámbito territorial las cuales deberán previamente conformar una comisión promotora el inicio del proceso de constitución de las ciudades comunales será notificado al ministerio del poder popular con competencia en materia de comunas a los fines de que participe y acompañe el proceso las iniciativas deberán ser aprobadas por los parlamentos comunales de las comunas y deberán estar acompañadas del proyecto de carta fundacional esto es el punto señor presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados del artículo número siete no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto epígrafe requisitos para la constitución de las ciudades comunales esto es el punto en consideración el epígrafe se considera aprobado siguiente punto artículo ocho para que se inicie el proceso de constitución de las ciudades comunales debe concurrir las siguientes condiciones uno una población asentada establemente en un territorio determinado con vínculos de comunidad de comunalidad permanente y organizados en consejos comunales y comunas dos sustentabilidad y sostenibilidad económica y ambiental tres las demás establecidas en las leyes reglamentos y resoluciones esto es el punto señor presidente en consideración no habiendo observaciones se considera aprobado siguiente punto secretaria epígrafe integración de la comisión promotora de las ciudades comunales esto es el punto señor presidente en consideración el epígrafe aprobado artículo 9 la integración y funcionamiento de la comisión promotora de las ciudades comunales será regulada en los reglamentos y resoluciones derivadas de esta ley esto es el punto señor presidente en consideración de las diputadas y diputados del artículo 9 se considera aprobado siguiente punto epígrafe funciones de la comisión promotora de las ciudades comunales es todo el punto señor presidente en consideración el epígrafe aprobado siguiente artículo 10 la comisión promotora tendrá las siguientes funciones 1 promover la constitución de la ciudad comunal 2 difundir y promover en coordinación con los ejecutivos de las comunas la información y el debate entre los habitantes del ámbito geográfico propuesto sobre el alcance objeto y finalidad de las ciudades comunales 3 formular el croquis cartográfico del ámbito geográfico de la propuesta de ciudad comunal con el apoyo técnico del sistema estadístico y geográfico nacional y el ministerio del poder popular con competencia en materia de planificación 4 coordinar la redacción del proyecto de la carta fundacional de la ciudad comunal a ser sometida a referendo consultivo 5 coordinar con los ministerios del poder popular con competencia en materia de comunas y planificación el acompañamiento y apoyo que debe prestar en el nivel en el perdón que debe prestar en el proceso de constitución de la ciudad comunal 6 presentar ante las instancias correspondientes la iniciativa de constitución y el proyecto de carta fundacional 7 coordinar con el consejo nacional electoral la organización y desarrollo de referéndum sobre la constitución de la ciudad comunal y su carta fundacional 8 las demás establecidas en las leyes los reglamentos y resoluciones esto es el punto ciudadano presidente en consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados del artículo 10 de esta ley en segunda discusión no habiendo observaciones se considera aprobada tiene la palabra el diputado Luis José Marcano señor presidente quisiéramos desde la comisión permanente de desarrollo de las comunas solicitar que sea diferido para una próxima sesión la continuidad al debate del proyecto de ley orgánica de ciudades comunales bien habiendo aprobado todos los acápitas los epígrafes los títulos y 10 artículos someto a consideración de las honorables diputadas y los honorables diputados que difiramos para la siguiente oportunidad que se convoque la discusión de este proyecto de ley orgánica en segunda discusión en consideración de las honorables diputadas y diputados queda aprobado se difiere entonces la segunda discusión del proyecto de ley orgánica de ciudades comunales siguiente punto del orden del día ciudadana secretaria no hay más nada en el orden del día ciudadano presidente agotada la materia se levanta la sesión del día de hoy y se convoca a las honorables diputadas y los honorables diputados a la sesión especial con motivo del bicentenario de la campaña de carabobo a realizarse el día de mañana miércoles 23 de junio de 2021 en el hemiciclo protocolar a las 4 de la tarde se cierra la sesión